Esperamos el año que viene cuando veamos a Avengers 2 Punto número 1 Ahora sí que no me equivoco Bueno, mucho no me queda Pero lo voy a elegir La otra serie que queda de superhéroes De cómics, mejor dicho, que es Constantine Lo dije Tal vez alguna vez mencioné que Constantine Es uno de mis personajes favoritos de los cómics Que realmente adoro a ese tipo Odié por mucho la película que hizo Keanu Reeves Ese no es John Constantine Odio que la gente pensara que ese es John Constantine Este John Constantine tiene muchísimo, muchísimo que ver Con su contraparte en los cómics O sea, no voy a decir que es idéntico a los cómics Porque claro, a ver, claro que no va a ser idéntico a los cómics Eso es evidente Pero es muy, muy, muy parecido Realmente es muy carismático El personaje, no, perdón El actor que eligieron para interpretar a ese personaje Yo no lo podría haber elegido mejor O sea, yo lo veo a ese tipo de John Constantine De hecho, en más de una ocasión En los episodios se lo muestra A John Constantine Al lado de dibujos del cómic Y vos lo ves a decir Es igual Me pareciera que lo hubieran sacado el cómic Y lo pusieron ahí Me encanta El personaje es muy carismático Si bien no estoy de acuerdo con Algunos cambios que hubo Realmente Sí, creo que el cambio más importante Es que no fuma Porque no Fue como que Lo que tuvieron que hacer Para poder ponerlo en la tele Porque es mal ejemplo para los niños Cuando es una de las cosas que mal identifica Sí, no fuma Aunque no tiene ningún problema En drogarse a más no poder No sé cuál es mucho la diferencia Recuerda chicos Fumar está mal Ahora Ir a la casa de un yamán Para fumar una de las drogas Más potentes de la historia Eso está todo bien Bueno, mientras sea yamán Si es un negro que vende crack Está mal Pero siendo algo así Si es un negro que vende crack Pero aparte yamán Ahí cambia todo Bueno, ahí no Ahí es cuestionable Es cuestionable Si es de los nativos americanos Es bueno Ya lo que sea Es bueno Me gusta el rol que tiene como detective Me gusta ver cómo va Va contra demonios y monstruos Hay muchas cosas Muchísimas referencias Que yo entiendo Porque leí muchos cómics de John Constantine Y porque aparte conozco El universo ese Esto no es solo de vértigo Sino que Me da la sensación de que están intentando Hacerlo algo más parecido Al nuevo John Constantine De los nuevos 52 Que es tanto John Constantine Pero en el universo ese Y por eso hay muchas referencias Como el casco de Doctor Fate Que aparece en el primer episodio Que yo me doy cuenta Porque lo leí en los cómics Pero que sé que Más del 90% de la gente No va a tener idea De lo que está viendo Así que Si sos un fan de los cómics Miralo porque Va a haber muchas cosas Que vas a poder disfrutar Y va a haber muchos guiños Hacia vos Y si no Si de todas formas Jamás leíste un cómic en tu vida Sigue siendo un programa Bastante disfrutable O sea no No depende No cuentan con que uno ya sepa Quién es el personaje Y sepa todo lo que viene ocurriendo Para entender el programa Porque Te explican todo bastante bien Realmente me gustó Como empezó ya Hay muchos momentos En los que John Constantine Me hace reír Y más de una vez Cuando dije No puedo creer que John Constantine Le esté pasando esto Después demuestra Ah no le está pasando esto Él ya lo tenía todo controlado Era una mentira Si esto es bien John Constantine O sea Realmente Lo recomiendo Me gustó bastante Este programa Si yo tengo que admitir Que bueno Vi la película de Keanu Reeves Pero Desde el primer momento Que la vi Me acuerdo que Cuando vi los trailers Muchas de las imágenes Que aparecían ahí Parecían sacadas Prácticamente de Matrix Y lo veis más Como una copia Por lo menos De lo que era el trailer En la película en sí Por supuesto No tiene nada que ver Pero no me terminó Gustando demasiado Y creo que por eso También no salió Ninguna secuela Y el cómic Nunca lo leí Por lo que este personaje Te perdiste algo bueno Si Por ejemplo Acabo de terminar De leer The Sentry El rubio este Que supuestamente Es el más poderoso De Marvel Pero también No me gustó mucho Hay muchas cosas Que me estoy poniendo Al día Simplemente porque Tengo acceso a eso Ahora estoy leyendo Un montón de cosas De Deadpool Por ejemplo Porque sé que se viene La película Pero Contra ti Nunca lo leí Y nunca me llamó La atención Capaz que producto De que la película No era lo suficientemente buena Pero por los comentarios Que me sale constantemente En el muro de Facebook Veo que la gente le gusta Aunque tengo que decir Que el canal Le terminó dando Solamente media temporada Y supuestamente El programa Está semi cancelado Al punto de que El actor Sale con un Con un cartelito Con el hashtag Salven a Constantine Lo que quiere decir Que No sé si habrá Segunda temporada Pero por lo menos El protagonista Está teniendo miedo De que no pase Así que No sé cuál será el éxito Capaz que La aceptación de los fans Es muy pero muy buena Pero es solamente De los fans Que es un grupo Muy reducido Y por eso No somos Muchas las personas Que leíamos Hellblazer Así que Aunque no somos Tan pocos Tan pocos Porque Es el cómic de terror Que tuvo más éxito Y que duró mucho más tiempo En la historia Hasta que DC Tuvo la idea brillante De cancelarlo Y empezar Una serie Que se llame Constantine O sea Otro triunfo de DC Cancelar uno de sus cómics Más prolongados Pero bueno Se ve que Nadie Es tan inteligente Como los Como los ejecutivos De DC Ya que nadie Jamás entiende Las decisiones Que toman Por eso No podemos Cuestionarlos En su gran sabiduría Pa'cá Tío Y de punto Número uno Selman cumple 50 años Selman cumple 50 años Y lo quiere festejar Junto a vos Acércate con tu padre Tu hermano O simplemente un amigo Y llévate dos trajes Al precio de uno Así de simple Así de fácil Selman Va con vos Fotofilmación 22 Video y fotografía profesional 15 años Bodas Infantiles Fotofilmación 22 El origen de tus mejores recuerdos Contacto 095-20906 Forestier Posse Los mejores medios Para una atención humana Hotel Cottage Lo espera con 60 habitaciones Y 3 suites Frente al mar Dispone también De salones multipropósito Adaptables a todo tipo De eventos sociales Y empresariales Ampliado Y remodelado A nuevo Ofrece un diseño moderno Pero conserva La hospitalidad Y calidez de siempre Hotel Cottage En la Rambla de Carrasco Proyectos de calidad cultural En todo el país Empresas con responsabilidad social Y artistas Trabajando juntos Invertir en cultura Tiene un 100% de beneficios Fondos de incentivo cultural Trcause La Trabajando